La Palabra de Dios Y vamos a leer desde el versículo 12 al 18 Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida Que Dios ha prometido a los que le aman Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal Ni Él tienta a nadie Sino que cada uno es tentado cuando de su propia conscupiscencia Es atraído y seducido Entonces la conscupiscencia después que haya concebido Da a luz el pecado Y el pecado siendo consumado Da a luz la muerte Amados hermanos míos, no hay reis Toda buena lágrima y todo don perfecto Desciende de lo alto Del Padre de las luces En el cual no hay mudanza ni sombra de variación Él de su voluntad nos hizo Nacer con la Palabra de Verdad Para que seamos primicias De sus criaturas Hasta aquí nomás por ahora vamos a orar Por cierto, agradecemos esta mañana Por la obra que has hecho en este lugar Por el testimonio que tu iglesia puede estar dando aquí Año tras año Gracias por cada persona que en esta mañana Pudo venir a escuchar tu Palabra Y Señor ahora queremos abrir nuestro corazón Necesitamos que Que tú nos des sabiduría Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe Nos hable Y que tu Palabra llegue a nuestro corazón Para que podamos salir de este lugar Señor Animados, motivados Transformados Por tu Santa Palabra En el nombre de Cristo Jesús oramos Amén Muy bien Y entonces han estado hablando acerca de La prueba Que es la primera parte del capítulo 1 Pero aquí Santiago va a hablar de La tentación Ahora aclaro El versículo 12 Es un versículo que uno está ahí en el medio Y ustedes fíjense que el traductor no se define mucho En el griego La palabra para prueba Y para tentación es la misma Pero claro Prueba y tentación son dos conceptos muy diferentes La prueba viene de Dios para perfeccionarnos La tentación viene de Satanás para destruirnos En la prueba Dios busca Sacar lo mejor de nosotros En la tentación Satanás apela a lo peor de nosotros La prueba es necesaria para nuestra vida Para hacernos a la imagen de Cristo Pero la tentación no es necesaria La tentación es el instrumento de Satanás Para recurrir a ser como éramos antes de Cristo Por eso prueba y tentación son dos conceptos muy diferentes Y entonces de acuerdo al contexto Uno debe ver si hay que traducirlo por prueba o por tentación Como el traductor no se definió mucho acá Pone primero tentación y después prueba Fíjense dice Bienaventurado el balón que soporta la tentación Pero después dice Pero cuando haya resistido la prueba Entonces de que está hablando Me confunde Bueno Tenemos que decir que este versículo 12 En realidad Se refiere a la prueba Primero porque no somos bienaventurados Es decir No somos súper felices Por estar resistiendo la tentación Fíjense que peligroso sería el concepto Resistir la tentación Es estar ahí sufriendo Por no poder pecar parece Yo siempre me imagino A un gordo que lo ponen a dieta El médico te dijo Mirá Estás en el límite Tenés Un poquito más de colesterol Y te morís Así que nada Cero Zapallo A la mañana Al mediodía A la noche Vienta del zapallo Nada más Y el gordo Un día lo aguanta Dos Pero el tercer día No aguanta más Y pasa ahí Una roticería Y unos pollos Viste ahí En el pie Y él está ahí Sufriendo Por no poder comer Y después va ahí Y se para en la paladería Y ve las tortas de chocolate Las facturas Y se le cae la saliva Y le dice No, no, no Tengo que resistir No, esa no es la vida cristiana Mirá Muchos creen que la vida cristiana Es sufrir Por no poder pecar Nada que ver Eso no es la vida cristiana Dios no nos llama A una vida de sufrimiento Dios no nos llama A una vida de gozo De disfrutar De la voluntad de Dios Disfrutar De una vida En la santidad de Dios No es una vida Sufriendo Por no poder pecar Por eso aquí Santiago dice Es bienaventurado Es feliz Aquel varón Que puede resistir La prueba ¿Por qué? Porque sabemos Ya lo vieron ustedes Dios tiene que Propósito Dios nos permite Por alguna razón Y una vez Que haya sido Aprobado La tentación No es un examen Dios no nos pone A examen A ver si soportamos El pecado Mirá La tentación Es como si yo Te encerrara ahí En un cuarto Con una serpiente Y digo Vamos a ver Cuánto aguantás Si vos aguantás Ahí cuando salís Te doy un premio No No me interesa El premio Si me volví la serpiente ¿Para qué me sirve El premio? Si me muero No, no es que Dios Te da un premio Si te aguantás De no pecar No es así Eso no es la vida cristiana Aquí el premio Habla de una corona De vida Esa corona Es para aquel Que ha sufrido Por la causa de Cristo Esta corona de vida Se repite en Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 10 Cuando habla De esta iglesia Sufriente De Smirna Y dice Vas a ser puesto En la cárcel Pero no importa Ser fiel hasta la muerte Y dice ahí Yo le daré La corona De vida Aquellos que son Fieles Ahí sufriendo Por la causa de Cristo Si es necesario Yo le daré La corona de vida Te das cuenta Este premio Es para aquel Que soporta La prueba Es para aquel Que sufre Por la causa de Cristo La idea De la corona de vida Es disfrutar De la vida Y dice Si no has podido Disfrutar aquí Porque te han perseguido Te han encarcelado Estos creyentes Estaban sufriendo Persecución Dice Pero vas a disfrutar De la vida Allí en los cielos Ahora fíjense Que peligroso sería Si no está pronto Como tentación Diría Bueno Vos que no podés Disfrutar de la vida Porque no pudiste pecar No, no, no Yo puedo disfrutar De la hermosura De la santidad No necesito Recurrir al pecado Ahora Santiago va Ahora sí A pasar a la tentación Uno dice ¿Por qué trata Estos dos temas juntos? Porque los creyentes En aquel tiempo Estaban poniendo excusas Se estaban excusando Y diciendo Y bueno Dios nos puso Frente a esta tentación Mirá Nos expulsaron De Jerusalén Nos echaron Perdimos el trabajo Perdimos las casas Estábamos Vagando por distintos lugares Y de pronto Nos dieron trabajo En una cosecha Trabajamos duro Cosechamos Y no nos pagaron El sueldo Es injusto Nos robaron Nos escaparon Y aquí estamos Y yo tengo que darle De comer a mi familia Y bueno Y entonces Yo lo vi Ahí al amo Que se descuidó Y dejó la billetera Ahí arriba Y Dios me puso En la tentación Entonces No, no, no No pongas excusas Porque Versículo 13 Cuando alguno es tentado No digan que es tentado De parte de Dios Dios No puede ser tentado Por el mal Ni él Tienta A nadie Él no te va A exponer Al pecado Así que No, no estés Usando eso Como excusa Y entonces Va a describir En qué consiste La tentación Y vamos a ver Entonces Tres Asuntos Que Santiago Describe de la tentación En primer lugar El proceso De la tentación En segundo lugar Vamos a hablar Del producto De la tentación Y en tercer lugar De la provisión Para vencer la tentación Así que en primer lugar Ahí El proceso ¿Cómo es entonces El proceso De la tentación? Dice Cuando alguno es tentado No digan Que es tentado De parte de Dios De ahí no viene ¿De dónde viene entonces? Versículo 14 Sino que cada uno Es tentado Cuando de su propia Concupiscencia Es atraído Y seducido Aquí nos describe El proceso De la tentación Santiago dice Que la tentación Brota de nuestro interior De nuestros deseos De nuestras pasiones Y dice Uno es tentado Cuando de su propia Concupiscencia Es atraído Y seducido Santiago usa dos palabras Acá Que son comunes En la caza Y en la pesca La palabra Seducido Es esa palabra Que habla de La carnada Que uno le coloca Para ir a pescar O Cuando uno va a cazar Podría estar Una ovejita Ahí A un árbol Y así A un pozo Y entonces El león Estaba Seducido Por lo que está Él no veía Otra cosa Se le imaginaba Ahí al horno Con papa Con una manzana A la boca Ah no Ese era el linchante No importa Se le imaginaba Ahí con papa Al horno El león Estaba Seducido No ve otra cosa No ve qué No ve las consecuencias No ve el pozo El pez Ahí que ve La lombriz Está seducido No ve otra cosa No ve el anzuelo Que está dentro Es seducido Cuando un creyente Está seducido En la tentación Pierde conciencia De la misma presencia De Dios Pierde conciencia De el daño Que va a haber De las consecuencias Del daño Que puede causar A la familia Pierde conciencia No ve las consecuencias Satanás se encarga De ocultar bien Las consecuencias Como la lombriz Que trata de ocultar El anzuelo Que lleva dentro Cuando uno es seducido No ve nada más La seducción Puede ser tan poderosa Que te hace perder Conciencia De todo lo demás Y entonces Dice ahí Es atraído Ahora la palabra En griego Más que atraer Es arrastrar Arrastrar Hacia afuera Especialmente Hacia afuera Porque Es el concepto De Cuando uno Engancha al pecado El paso Que viene después Es arrastrarnos Fuera del agua Y algunos luchan ¿No? Esto puede ver ahí La pesca del dorado O en el sur Ahí En la trucha Saltan Y se quieren Zafar Y ahí El pescador Con paciencia Trata de Arrastrarnos Fuera Del agua Ahora el concepto Es así El agua Es la voluntad De Dios De Dios Para el pescado Si Dios Hubiera querido Que viva la tierra Lo hubiera hecho Diferente El pescado Va a ser feliz ¿Dónde? En el agua Ahora El pescador No quiere arrastrar Fuera De la voluntad De Dios Para su vida Bueno Eso es la tentación Una vez que Satanás Te enganchó Con algo Que te sedujo Con algo Que te atrajo Y una vez Que uno Es atrapado Entonces Te quiere arrastrar Fuera De la voluntad De Dios Para tu vida Ahora El creyente Va a ser feliz En la voluntad De Dios Porque fuiste Diseñado Para eso Fuiste diseñado Para ser feliz En la santidad Fuiste diseñado Para ser feliz En el hogar En el matrimonio Pero el diablo Te quiere arrastrar Fuera de la voluntad De Dios Él sabe Que no puede Hacerte perder La salvación Pero él sabe Que puede hacerte Infeliz Sabe que puede Arruinar tu testimonio Para que otros No vengan a Cristo El diablo Te quiere arrastrar Fuera de la voluntad De Dios Y ese es el concepto Te arrastra Te quiere llevar Afuera A la vez Estos dos conceptos Unidos Es atraído Y seducido El proceso De la tentación Satanás Lleva años Miles de años Pescando al hombre Él sabe bien Cómo atraparlo Él sabe bien Qué carnada usar Uno sabe Que cada pez Tiene una carnada Diferente En algunos lugares Podés ver Que algunos Ponen Una masa Que hace En algún lugar He visto pescar Hasta con queso Pero es que El pescado Le gusta el queso En otro lugar La lombriz En otro lugar Si vas al sur Ahí se usa mosca Y de diferentes colores Y me dice No, acá es el que funciona ¿Cómo sabés? Y el que es pescador Sabe Y tienen para cada pez Una carnada Bueno El león no sabe Qué usar Con David una vez Él usó una mujer ¿No? Él sabe Con Judas No usó una mujer Su dinero Treinta piezas de plata Mirá No importa qué El león Va a buscar Cuál es La carnada Que te seduce Cuál es aquello Que puede Envolverte En una seducción Tal Para arrastrarte Fuera De la voluntad De Dios Para tu vida El diablo Que se haga Años Tentando al hombre Sabe bien Qué usar Para atraparte a vos Él te quiere Arrastrar Fuera de la voluntad De Dios Él quiere Sacarte De aquellos Que Dios Tiene planeado Para tu vida Para hacerte Inútil Inservible En los propósitos De Dios Así que aquí está El proceso De la tentación Ahora El producto De la tentación Dice ahí En el versículo 14 15 Entonces La concupiscencia Después que ha concebido Da a luz El pecado Ahí está el producto A ver si me entienden La tentación No es pecado Cristo fue Tentado Y Él no pecó Así que La tentación No es pecado Pero ¿Cuándo se convierte En pecado? Acá dice En esta ilustración Cuando es ¿Qué? Cuando es concebido Ahí da a luz Engendro El pecado Y después El pecado Siendo consumado Da a luz La muerte La muerte Las consecuencias Las consecuencias Ahora Aquí hay otra figura En el versículo anterior Santiago usó La figura De la caza Y de la pesca Pero aquí hay otra figura La figura del nacimiento De la concepción Y del nacimiento Ustedes saben Desde la concepción Hasta el nacimiento Pasan Generalmente Nueve meses Ahí habla De un proceso De gestación Esto me habla Que hay dos etapas En el pecado Hay una etapa Interna Donde el pecado Se gesta Y una etapa Donde se da luz Ahora En una gestación Hay una unión El óvulo Y la esperma Hay una unión Bueno Acá Cuando la tentación Se convierte en pecado Cuando el deseo Se une con mi voluntad Y entonces Se gestó Se engendró El pecado En mi interior Pero todavía No se dio a luz A ver El bebé Está engendrado En el vientre Pero todavía No se manifestó Es más Hasta la mujer A veces todavía No sabe Que esta embarazada Tiene que esperar Un tiempo El pecado Ya se gestó Pero todavía Está en un nivel Interno Todavía no se dio a luz A ver si entendemos El deseo Se une a la voluntad Y entonces Dice ahí Jesús Cualquiera que mira A una mujer Para codiciarla Ahora pasó Una mujer Puede El hombre Ser Tentado Pero puede Vencer la tentación Puede decir No Y mira para otro lado O puede ceder A la tentación Y ahí está el deseo Jesús dijo Mira para Codiciarla Ahora se unió No es sólo la mirada Es la codicia Es el deseo Y en su mente Él ya pecó Porque Ya el deseo Tener a esa mujer Y ya se imaginó Todo el resto Ahora El pecado Nació en su corazón Fue engendrado Si pero ahora Hay un proceso De crecimiento Si el hombre No frena Ese proceso Un día Se va a dar a luz Y un día El adulterio Puede ser una realidad ¿Por qué? Porque nunca Frenó el proceso En el símbolo De lo que está hablando aquí El asunto sería Que uno tiene que abortar A ver Vamos a dar otro ejemplo Ahí está el partido De fútbol Y están ahí jugando Y hay uno Viste que te tiene Desde que empezó el partido Y tiene nada Te está pegando En los tobillos Que quiere cantar Y ahí vino la tentación ¿Cuál es la tentación? En la próxima Que lo cruce Le mete la patada A la cara Ahora uno puede Vencer la tentación Y cuando le vas a pegar Decir No, tengo que amar Entonces, ¿qué hiciste? Abortaste Porque ese deseo Fue abortado No se dio a luz No se llevó a manifestar Ahora Si no abortaste Entonces ahí En ese momento Le diste la patada Y se dio a luz Que el pecado Y ahora las consecuencias El otro Va al hospital Las consecuencias Del pecado Tras cuenta Lo que Santiago habla Es que El pecado Siempre produce Siempre produce Consecuencias Es la mentira Es la mentira de Satanás Que vos podés pecar gratis Nunca gratis Siempre hay consecuencias Siempre hay un pago No importa si es poco o mucho el pago El asunto es que siempre va a haber que pagar Siempre el pecado trae consecuencias Ahora uno dice Pero si lo practico en mi mente Y no lo manifiesto No tengo consecuencias Sí Pero son menores Pero siempre hay consecuencias Porque una mente sucia No es una mente Donde puede agradar a Dios Donde va a estar bien la palabra Me puede estorbar En mi pensamiento Claro que sí Pero claro Si uno no afuera Y cae en adulterio Las consecuencias Por supuesto van a ser peores El daño va a ser mayor Ahí es lo que Santiago dice Dio a luz al pecado Y ahora el pecado Da a luz La muerte Las consecuencias Se dan cuenta Santiago habla de que hay un proceso Pero también hay un producto Hay algo que el pecado produce en la vida Produce siempre un pago Produce siempre un daño Y yo tengo que ser sabio Y decir No, enfrenar Fíjense como fue con Jesús Jesús ahí Enfrentó al diablo en el desierto Y él trató de buscar aquellas cosas Que podían seducir a Jesús Ahora él estaba con hambre Él estaba con hambre Y entonces Satanás dijo Bueno ¿No tenés hambre? Podés convertir las piedras en pan Podés recurrir a tu deidad ¿Se acuerdan lo que dice Filipenses capítulo 2? Dice ahí Que él No estimó el ser igual a Dios Como algo a qué? Aferrarse Es decir Como algo a qué recurrir Era en los momentos de necesidad Él no recurrió a la deidad Para sacar un beneficio de ello Era como Jugar haciendo trampas Es como decir Bueno, yo voy a ser hombre Pero cuando tenga necesidades Recurro a la deidad Y listo Y zapo Y entonces Estoy apurado Y recurro a la unipresencia Desaparezco allá Acá y aparezco allá No, no, no Jesús no hizo trampa A eso se refiere Él no recurrió a la deidad Como algo a que aferrarse Ahora Satanás No estaba atentando a eso Le estaba diciendo Escuchame Si vos sos Dios Sos el hijo de Dios Acá no hay nadie en el desierto Nadie te ve Tenés hambre ¿A qué apela Satanás? A buscar satisfacción No importa si está Dentro de la voluntad de Dios Porque la pregunta es ¿Es malo comer? ¿Es pecado comer? No los escucho decir No Amén Menos mal Estamos todos perdidos Ahora No era pecado Entonces Satanás No lo está instando al pecado Entonces ¿Cuál es la tentación? La tentación es Buscar satisfacción Fuera De la voluntad de Dios ¿Por qué? Si Dios Quería que Cristo coma Le hubiera provisto comida ¿Sí o no? Dios le proveyó comida No Entonces la voluntad de Dios Era Que no coman Todavía no Era tiempo de comer Dios no le había provisto la comida Ahora estaban en el desierto ¿Tenés hambre? Satanás le dice Bueno Pero tenés hambre Es legítimo tu apetito Buscar satisfacción Buscar satisfacción No importa Dios no te dio Pero vos tenés poder O no tenés poder Dale La tentación viene De una manera sutil Y la tentación Apela A que busque satisfacción Fuera de la voluntad de Dios Ahora Jesús responde De una manera contundente Él dice Cristo está No solo de paz Vivir al hombre ¿Qué significa? No solo la satisfacción Es importante en la vida Sino la palabra de Dios Yo confío en la palabra de Dios Y cuando Dios Quiere que coma No va a proveer Yo confío en la palabra La satisfacción No es lo más importante Vivimos en una generación Que pone a la satisfacción Como lo más importante En la vida Vos tenés que disfrutar Tenés Para nada La satisfacción es linda Sí Cuando Dios lo permite Dios te da Pero no es lo máximo De la vida Hay personas Que pagan muy caro Por un momento De satisfacción Hay hombres Que pagan muy caro Y el pueblo lamenta Por el resto de su vida Solo porque Una noche de satisfacción La satisfacción Tiene Su disfrute Pero no es Algo que justifica Pagar tan caro Por ella Y Satanás Entonces estaba apelando A esta trampa Y Jesús por supuesto Descubre la trampa Dice no Yo prefiero tener hambre Si esa es la voluntad De Dios Antes Que estar satisfecho Fuera de ella En otras palabras Eso es lo que dice Jesús Yo prefiero tener hambre Si esa es la voluntad De Dios Antes que estar satisfecho Fuera de ella ¿Por qué? Porque eso siempre trae consecuencias Esa es la convicción Ahora Esto es lo que Santiago Va a utilizar Para hablar de la provisión Para hacer la tentación Está ahí Comenzando desde el versículo 16 al 18 Él dice Amados Hermanos míos No Erréis No Este es el versículo Preferido Cuando uno va a patear un penal Es lo que todos los argentinos Le decíamos El coaín Cuando iba a patear No erréis Ahora Lo que está diciendo Santiago Es no te equivoques Esto es muy importante No te equivoques ¿Qué es lo que no me tengo que equivocar? ¿Sobre qué no me tengo que equivocar? Ahí está el concepto En el 17 Santiago va a dar acá Dos provisiones Para vencer la tentación Una en el 17 Y una en el 18 En el 17 La primer Es la convicción Toda buena ládiva Y todo no perfecto Viene De lo alto Del padre de las luces En el cual no hay mudanza Ni sombra de variación La primera provisión Para vencer la tentación Es la convicción La convicción ¿En qué? En que Toda buena ládiva Y todo don perfecto Viene De Dios Si no viene de Dios No lo quiero Esta es la convicción Que Jesús manifestó Ahí en la tentación Si no viene de Dios No lo quiero Pero en medio Allá viene de aquí Una forma De hamburguesa Está buenísima Si no viene de Dios No lo quiero Ves muchachos El donante Dicen ¿Tenés hambre? Dale Disfruta Ahí Dios no te dio una mujer Bueno ¿Para qué esperar? Disfruta ahora No Yo prefiero tener hambre De la voluntad de Dios Porque voy a disfrutar De lo que Dios Tiene para mí ¿Ves? La respuesta es Prefiero el hambre De la voluntad de Dios Antes que estar satisfecho Fuera de ella La respuesta es Yo tengo una convicción Toda buena ládiva Viene De lo alto Mirá Viste Hay algunos Que van recibiendo Mi mail Que dice Soy De África Y Tengo una herencia Y te quiero dar Diez millones de dólares ¿La recibiste a cualquiera? ¡Oh! ¡Qué bárbaro! Me reganan ¿Viene de Dios? Entonces vos Vas ahí Al banco Ahí a cobrar No importa Pero ¿Sabés qué? Voy a hacer Lo voy a invertir Mirá No voy a dar el diezmo Voy a dar No sé El cincuenta por ciento Cinco millones Es mucho, ¿no? Total Yo me quedo con cinco millones Me alcanza Con cinco alcanza Vas ahí Ahí Cobras ahí Recibirse el dinero ¿Viene de Dios? Dios no obra así ¿Sabés qué? No llegaste ni a la esquina Que ya te asaltaron Te robaron Y te dieron Una paliza bárbara Y estás en el hospital No solamente Sin un peso Sino que te duelen Todos los huesos ¿Te das cuenta? No era la voluntad de Dios ¿Qué era la forma De vencer la tentación? Yo prefiero El hambre a los voluntarios ¿Por qué? Porque tengo que entender Que detrás de toda tentación Siempre hay una trampa Siempre detrás de esa De esa canada Está el anzuelo Siempre Siempre está el pozo Esperando ahí Para que el león Que no ve otra cosa Si no la ovejita Caiga ahí Y quede atrapado Y no importa La fuerza del león Y no importa La fuerza del pescado Un ave que está En el pozo Ya no hay salida ¿Te das cuenta? El concepto es Tienes que tener Esta convicción Mira Si quieres vencer La tentación La forma es Con una fe Que confía plenamente En que toda buena Adán y Lua Viene De Dios Viene de lo alto Entonces ahí Ves esa oferta Alguien te dice Pero Tomás Tenés este dinero Podés agarrarlo ahora Viene de Dios Entonces no es buena ládima Y si no es buena ládima No lo quiero Pero ¿Cómo vas a rechazar esto? Es una oportunidad Para tu vida Si no viene de Dios No lo quiero Porque sé que al final No va a traer La bendición de Dios Al final Solo va a traer Consecuencias Mira Uno puede ver Cuando Abraham Tomó Una mala decisión En su vida En un momento Se fue a Egipto ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan Que le dijo a la mujer Vos decís Que sos mi hermana Porque si Si entras Que sos mi esposa Me matan Para casarse con vos Se dio cuenta Que era Que tenía una esposa linda Ahora Abraham Estaba tomando Mala decision Tras malas decisiones Y en Egipto Dios hizo una obra Y bueno Y el asunto Es que El faraón Le da a Abraham Muchas riquezas Y se vuelve A su tierra Y uno dice ¿Ves? Hizo todo mal Y fue bendecido No te equivoces Vino de Dios Fue bendecido No La verdad Es que esa riqueza Solo le trajeron problemas Uno puede ver Que esto pasa En Génesis 12 Génesis 13 Se pelea con los Siempre la riqueza Trae problemas En la familia Se pelea con el sobrino Hay división Comienzan problemas De todo tipo Y la convicción Aquí es Si no viene de Dios No lo quiero Ahora yo tengo que ver bien ¿Viene de Dios O viene del diablo? ¿Quién me está ofreciendo esto? Y la convicción De decir Si no Viene de Dios No lo quiero Porque no es buena ládiva No es don perfecto Va a traer consecuencias Después me van a pasar la cuenta Y cuando no tengas con qué pagar Vas a saber Ahí Como ahí Viste esos restaurantes Que te dicen ¿Querés comer algo más? ¿Algo más? Dale Pedí unos postres Bárbados Y vos decís No, pero es que no sé Si me van a lanzar la plata Dale Vos pedí nomás Y después termina Lavando los platos ¿No? Te das cuenta La atestación Se vence Con convicción En la vida La convicción De que Toda buena ládiva Viene de Dios Ahora ¿Por qué Santiago Termina Diciendo En el cual No hay mudanza Ni sombra De variación? Santiago acá Utiliza otro ejemplo En cada versículo Él recurre A una ilustración Para que le quede Gráfico A las personas Y aquí utiliza Un concepto Que apela A los astros Él habla de dos palabras Acá No hay mudanza Ni sombra De variación Mudanza Cambio Fases Es la palabra Para las fases Que tiene la luna ¿Vieron? A veces uno ve luna llena Pero a veces no la ves A veces está en cuarto Dominguante Hay cambios Hay fases A veces parece que veo a Dios En su plenitud Y a veces parece que no lo veo a Dios Y digo ¿Dónde está Dios En este momento de mi vida? ¿Dónde está Dios Ahora que lo necesito? Pero dice Dios no cambia Quizás no lo veas Pero no cambia Él está La otra palabra Sombra De variación Es la palabra para eclipse Sombra es una eclipse A veces Vieron que Hay algo que nos tapa el sol La luna interfiere ahí Dice A veces parece que el creyente Tiene un problema Tan grande Que no lo puede ver a Dios Dios está como Eclipsado A veces parece que el creyente Se pregunta ¿Pero y dónde está Dios? Porque yo estoy sufriendo Yo estoy mal Estos creyentes Estaban pasando por necesidad No solamente Habían sido expulsados De su tierra De su trabajo De sus casas Sino que ahora Les estaban estafando Y estaban sufriendo De necesidades ¿Dónde está Dios? ¿Sabes? Satanás sabe Cuando te ven debilidad Y se aprovecha A dar altes salidas De satisfacción Pero Santiago dice Si no viene de Dios No es una buena ládiva No te confundas Tienes que confiar En ese Dios Que no cambia Dios te sigue amando Siempre El amor de Dios No cambia Dios es el mismo Él no cambió Quizás no lo veas Pero Él está ahí Él te sigue amando Él sigue estando Tu cuidado Pero ¿Por qué permite Esto en mi vida? Dios sabrá por qué No me lo tiene que explicar No porque Dios No pueda explicarme Porque yo no estoy Capacitado para entender En el libro de Job Uno puede encontrar Veinte Escuchá bien Veinte veces Que Job le pregunta A Dios por qué Nunca Dios le respondió Que Dios no sabía Porque sí Lo sabía Porque no le responde El problema Era que Job No podía estandar Y vos tenías que confiar En Dios No en las razones de Dios Siempre digo Si tu hijo Metió los dos Me lo enchufo Y le agarró electricidad Y vos tenías Un hijo riñecito Pero claro Lo ves todo Molochito Con la permanente ¿No? Y yo me quité Y yo ¿Por qué ¿Por qué me pasó esto? Y vos sos ingeniero En electricidad Y sabés todo Perfectamente Sabés cómo funciona todo Pero le podés explicar Él tiene dos años ahí Tres años Le podés explicar Le vas a decir Mirá Lo que pasa Que los neutrones Con los protones El niño va a llorar Más que antes Y vos vas a decir Aparte que No es de todo Mi papá está loco No es que el padre No sepa Es que el hijo No entiende Y acá Te va diciendo Mirá No No preguntes ahí Porque No hace falta Dejálo que él Te abrace En medio de la prueba Dejálo que él Te consuele Dejálo que él Haga su obra Y no busques Salidas Rápidas No busques Esa puerta Que Vos sabés No te la ofreció Dios Te la está ofreciendo el diablo Y vos decís Pero yo por acá Paro de sufrir No pará Esa es otra iglesia Esperá La da fuerte Que Dios Abra No busques Una salida Que te da una satisfacción Momentánea Pero que te saca Fuera de la voluntad De Dios ¿Por qué? Porque la convicción Del creyente Es que la voluntad De Dios Es buena Es agradable Es perfecta Fuera de eso Nada es bueno Porque solo Dios Se fue Nada de eso Puede ser Perfecto Como aquí dice Toda buena la vida Todo lo que viene de la vida Es perfecto Tenés que confiar En esa voluntad De Dios Pero no solamente Convicción Sino que Versículo 18 Que dice Él de su voluntad Nos hizo nacer Por la palabra de verdad Para que seamos Primicias De sus Criaturas Y este versículo Habla de La otra herramienta Para vencer La tentación Y es Consagración No solamente Convicción Consagración Él dice Acá nos hizo Nacer con un propósito ¿Cuál es el propósito Por el cual yo nací De nuevo? Para ser Primicias De su criatura ¿Qué significa Primicias? No es lo primero Porque yo no soy Lo primero ¿Qué primicias? ¿Se acuerdan? En el pueblo de Israel Ellos tenían La obligación De tomar De la cosecha Las primicias Y consagrarlo A Dios Eran Delicadas A Dios Le pertenecían A Dios Después estaba El resto De la cosecha Pero eso Eso le pertenecía A Dios Acá dice Que nosotros Que hemos nacido De nuevo Por la palabra De Dios Somos las primicias De su criatura Es decir Somos los consagrados A Dios Le pertenecemos A Él Por eso No te equivoques Dice Amado hermano mío No erréis No te equivoques Le perteneces A Dios Y Dios Y Dios Se va a ocupar De tu vida Confía en Él Confía en Él Confía en Él Que Él te va a dar Toda buena Y todo perfecto Dios No falla su promesa Pero estoy en problemas No importa Dios No cambia Dios es fiel Dios te ama Dios va a cuidar No confía en Él Y cuál es mi responsabilidad Vos sos consagrado No pienses Que poder compartir Rato en el mundo Y después volver a Dios Para, para, para Son primicia De su criatura Dios quiere que seas Distinto a este mundo Pero todos lo hacen En el trabajo Mis amigos de la escuela No me importa Lo que hagan los demás Vos sos que Primicia De su criatura Vos sos diferente Estás separado Para Dios ¿Entendés el concepto? Dios te quiere De una forma exclusiva Por eso En el capítulo 4 Se ha terminado Fíjense Él va a hablar ahí En el capítulo 4 Dice ahí En el versículo 5 ¿O pensáis que la escritura Dice en mano El espíritu que Él ha hecho Morar en nosotros Nos anhela Celosamente Pero Él da mayor Gracia Ahora ¿Qué es este concepto? En el versículo 4 Había dicho Oh almas Adúlteras No sabés que La amistad del mundo Es enemistad contra Dios Si querés ser amigo Del mundo Te constituís En amigo de Dios Lo que está diciendo es El mundo Está en oposición A Dios Si yo quiero hacerme amigo Del mundo Si yo quiero disfrutar De estar con el mundo ¿Vieron un amigo? Un amigo es alguien Con quien uno disfruta Con quien alguien Se siente cómodo ¿No? ¿Viste? Vos vas a la casa De alguien Que no es tu amigo Y no te vas a Te duelen los pies Porque te compraste Zapato nuevo Pero te lo aguantás Pero si es tu amigo ¿Viste o qué? Si, ¿sabés qué? Voy a sacar los zapatos No aguanto más Me están apretando Los pies Así que ya Y tu amigo dice Tiene un ojero En la media Con mi amigo Yo me siento cómodo Te sentís cómodo En el mundo Te entendés con el mundo Porque hablás El idioma del mundo Te reís De lo que el mundo Se ríe Disfruta del mundo Todo eso es amigo del mundo Eso es amigo del mundo Es eso Es el amigo de Dios Y entonces dice ahí El espíritu del Señor Nos anhela ¿Qué? Celosamente ¿Qué? Qué tremendo cuadro Esto del celo de Dios Mira Un hombre celoso A veces Pero por egoísmo ¿Viste? Porque quiero que traje La mía a mi esposa Pero el celo de Dios Es un celo puro Que brota del amor de Dios Dios no te quiere Compartir con el mundo Eso es su primicia Le perteneces a Él Él pagó muy caro por vos Él te compró Con la sangre de Cristo Él te rescató De la condenación Él pagó Por tu salvación Su Hijo Cristo Tuvo que ser hecho Maldito En esa cruz Para poder salvarte De ahí Él te compró Y Él te quiere Para Él Y Él te cuida Te anhela Dice Te anhela Como celosamente Es decir Él no te quiere Compartir con el mundo ¿Por qué? Porque sabe que en el mundo Vas a sufrir las consecuencias Porque sabe que en el mundo Vas a ser herido Sabe que en el mundo Vas a disfrutar Por un rato Pero después Te van a lastimar Te van a herir Y Él te ama Y te quieres Es exclusivo para Él Y Él tiene que disfrutar De lo que Él tiene para vos Él te ama celosamente Y entonces dice El siguiente versículo Pero Él da mayor gracia ¿Qué significa? Porque la palabra mayor Habla de contraste La gracia de Dios Es mayor que qué? En este lugar Que el celo Porque La verdad es que tantas veces Fallé Que El celo de Dios Me tendría que haber consumido Pero Él da mayor gracia Él da mayor gracia Y Él dice así Mirá Es la gracia A lo humilde Y entonces viene Una serie de consejos Que nos ayudan En este asunto De Vencer la tentación Él va a decir Acercaos a Dios Primero que todo acercate A veces vivimos Vidas cristianas Lejos de Dios Nos acercamos un poquito El domingo Pero después el lunes Me meto otra vez Y la vida nos arrastra Y no tengo tiempo Y claro Si no estás cerca de Dios Perdés La visión De lo que Dios Quiere hacer en tu vida De pronto Te vas arrastrando Te vas dejando Llevar por el mundo Y entonces Es más difícil Versa la tentación Acercamos a Dios Después va a decir Ahí someteos A Dios Resistid al diablo Y huirás de vosotros Dice Someteos A la voluntad de Dios Entendré que Quizás Estás pasando mal Bueno Pero entendés Que Dios Tiene el control Sometete a Él Y dejá que El diablo Entonces va a huir Pecadores Limpiá las manos Y vosotros Lo de doble ánimo Lo que todavía Están tamareando Purificar el corazón Tenés que entender Que Dios Quiere que estés ahí Sumiso Y disfrutando De su voluntad Tenemos que terminar Por hoy Pero para terminar Decimos No caigas en la trampa Del diablo No importa Cuántos años Tenés de creyente El diablo Va a seguir No se va a cansar De tentarte Mirá No se cansó De tentar a Jesús Uno dice Pero la tentación Está en Mateo 4 Bueno no Si crees eso No entendiste bien Porque cuando termina Mateo 4 Dice que el diablo Le dejó Por Un Tiempo Probó Y por ejemplo Terminado Cuando Pedro Le dice No señor Nunca te acontesca ¿Cómo vas a ir a la cruz? ¿Cómo le respondió Jesús? Apártate de mí Satanás Algo similar A lo que había dicho antes Cuando dijo Escrito está La convicción De Jesús En la palabra De Dios Escrito está Y ahora Vuelve a decir Apartate de mí Satanás Salí de ahí No te das cuenta Que yo estoy decidido En hacer la voluntad De Dios Y el diablo Continuamente Le dijo Y seguramente Cuando estaba En la cruz Y la gente Le decía Baja Y creeremos en ti Uno puede ver Ahí en ese lugar Que Cristo Seguía siendo Tentado a bajar Porque claro Que podía bajar Claro que podía Sacar los clavos ¿Pensás que no? Claro que podía Decir una sola palabra Como le dijo a Pedro No sabes que si digo Una sola palabra Vienen doce legiones De ángeles Una legión En las mil Así que ¿Sabes lo que Doce mil ángeles Podían hacer en ese lugar? Claro que lo podían Sacar de la cruz Claro que podía Salir de ahí Pero había algo Que lo ataba A esa cruz No eran los clavos Era el amor Que te tenía A ti y a mí Por eso Él no podía Bajar de la cruz Él estaba Aferrado a esa cruz Porque sabía Que era la única Forma de poder Salvar nuestra vida Por eso Él venció La tentación Hasta lo último Porque él se aferró A la voluntad De Dios Para su vida Tenemos que aprender A decir Como Jesús Salir a casa atrás No me interesa Yo confío En toda buena edad Y todo don perfecto Viene de mi Dios Y quiero ser feliz Con lo que Él Me dé Y no me importa Si Él me da hoy Un panuro O si me da un plazo De torta Lo que Él me dé Va a estar bien para mí ¿Por qué? Porque la satisfacción No está En las cosas Está en la misma Persona de Dios Yo puedo disfrutar Eso es lo que decía El sabio proverbio Él decía Yo prefiero disfrutar Lo poco De la voluntad de Dios Porque lo mucho A veces Puede traer Consecuencias terribles Todo depende De quien venga Y yo confío En lo que viene De Dios para mí Vamos a ver Yo quiero invitarte Ahí en tu corazón Yo no te conozco Pero si Te das cuenta Que nunca Nunca antes Has recibido A Cristo Como tu salvador Personal Yo quiero decirte Que ese Cristo Estaba muriendo En el cruz Por tus pecados Estaba pagando Tu deuda Y tú dices Pero entonces Yo lo tengo que hacer Solo tienes que aceptar Esa deuda Él se paga Solo tienes que Firmar el residuo Decir Yo acepto el pago Que hizo Cristo Yo sé que por mi pecado Yo no me dejo Contra el cielo Pero yo creo Que Cristo Pagó por ti Y yo quiero Aceptar Que ese pago Yo quiero aceptar Que Él pagó Mis pecados Yo quiero pedirte Dios Que la sangre de Cristo Me limpie De todo pecado Invita a Cristo Que sea tu salvador Y si ya eres Ese hijo de Dios Pero a veces Te das cuenta Que todavía Sigues ahí Luchando Con la tentación Bueno Ya es hora De tener convicciones En tu vida Como las que Cristo Tuvo Convicciones De decir Basta No voy a estar ahí Más en ese Debate En esa crisis Interna De decir Que hago No, no Basta Toda buena edad Y todo Perfecto Venir de Dios Basta Yo quiero vivir En la voluntad de Dios Y no quiero permitir Que nada Me arrastre Fuera de ella Dile ahí Al Señor Bueno Señor Ayúdame A vivir En tu santa Y perfecta Voluntad Para mi vida Y forma en mí Convicciones Para decir No A todo aquello Que Satanás me ofrezca Señor Te rogamos Que tu palabra Pueda ser clara En esta mañana En nuestra vida Para tener Esa sabiduría De lo alto Y saber Como vencer Ante las tentaciones De la vida Te lo rogamos Señor En nombre de Cristo Jesús Amén Amén Muy bien